Música se la esta subiendo la taquita bueno te descargas te voy a grabar una toma de pesadito pa aqui ahora flaca ven dale dale censura yo me juro es mejor la vez es mejor la vez es mejor la vez golo la mano la mano la mano ¡Woo! ¡Ay, mamá! ¡Ay, qué fe! ¡Me ve, ya, wey! ¡Ay, mamá todo! ¡Ay, mamá todo! ¡Ay, mamá todo! ¡Ay, mamá todo! ¡Mira Ay, mamá todo! ¡Ay, mamá todo! ¡Ay, mamá! Muevo! No me lo presta Y su aire Y su aire ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!